Me vuelvo loca porque no encuentro la nota que te aloca a ti, a ti, a ti Tu sensualidad me provoca darte un beso en la boca, sí, oh sí, oh sí Suave, sin perder la clave, ya tú sabes que tengo el carave Lo que tengo pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' mí, adrenalina de la buena junto con el beat Danzame baby, nos fuimos crazy, everybody, everybody come on ladies Con movimiento de cintura lo más crazy, esto es genial fenomenal para la ley Mueve tu cintura, muy provocadora, mueve tu cadera con el club que me enamora Eres tan sensual, mágica, sexy y seductora, sé que si me besas se te atriba en la hormona Vente pa' la pista, esa que te eriza, la que te roba la sonrisa de revista Mágica, dulce, sexual optimista, el poder que me atrapa y me hipnotiza Vente pa' la pista, esa que te eriza, la que te roba la sonrisa de revista Mágica, dulce, sexual optimista, el poder que me atrapa y me hipnotiza ¿Quién apaga para ese fuego? No me llamen a los bomberos Si me lo apagan siento que muero Música, 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 ha ¿Quién apaga para ese fuego? No me llamen a los bomberos Si me lo apagan siento que muero Música, 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 ha Música, ritmo, luce DJ Everybody, everybody, ok Música, ritmo, luce DJ No me pare la música, hombre Música, ritmo, luce DJ Everybody, everybody, ok Música, ritmo, luce DJ No me pare la música, hombre Música, 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 ha Música, música, música Música, música, música Música, música, música Música, música, música Música, música Música, música, música Música, 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 música Música, 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 música Me vuelvo loca porque no encuentro la nota que te enloque a ti, a ti, a ti Tu sensualidad me provoca darte un beso en la boca, sí, oh sí, oh sí No pares la música, que esto es Generation X, por Garotónica